Mercedes Urba, diputada de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, Keisha Gunon. Usted que además de diputada es periodista también tendrá un titular. Bueno, sí, yo diría que es, comparto todo lo que acabo de oír, pero que es hora de recomenzar la legislatura. Es verdad que hemos tenido un año muy complicado, creo que ha ido la legislatura en este año, ha ido a trompicones en realidad, sin terminar de arrancar, porque ha estado muy mediatizada por cuestiones que eran importantes y que ha costado mucho encaminar de alguna forma. Entonces creo que una vez que ha pasado este año, yo creo que ahora es el momento de recomenzar y el momento de que realmente este gobierno eche a andar y que se puedan hacer políticas, que se puedan hacer leyes y que se puedan ir tomando medidas. Creo que eso es lo que define el momento actual y yo tengo la esperanza de que así sea. Dijo usted en tribuna, en la sesión de investidura, que no le concedían un cheque en blanco al gobierno. ¿Cuánto crédito le queda? Vamos a ver, nosotros partimos del hecho de que hay que aprovechar este momento y que lo que hay que hacer es empujar a este gobierno para que tome medidas para que todo esto se encarrile bien y que esta legislatura sea realmente una legislatura de transformaciones, que es lo que creo que la ciudadanía está esperando. Nadie espera que de un acuerdo con el Partido Popular salga algo que beneficie a la sociedad en general, a la mayoría social. Lo que sí está esperando esa mayoría social es que este gobierno tome medidas en favor suya y de ahí sí que hay ese atisbo de esperanza. Vamos a ver, está el tema de la regeneración democrática ahí, en la mitad de todo el debate ahora mismo. Creo que es un debate crucial, es un tema crucial, donde hay que empezar a pasar de las palabras a los hechos y creo que esto es lo que debe definir esta legislatura. No damos un cheque en blanco, no sé si fue eso lo que dije en la última intervención. Creo que lo que dije es que no estábamos del todo convencidas o seguras de que esto iba a pasar y de que realmente se iba a abordar una transformación total y una regeneración democrática total del Estado español porque es muy complicada la situación, hay muchas herencias, hay muchas querencias también y resultará dificultoso, pero creo que hay que hacerlo y creo que hay que ponerlo en marcha sobre todo y a veces en cuestiones difíciles lo más importante son los primeros pasos, echar a andar. Con eso yo me conformaría. Puede dar la sensación de que los socios de Sánchez tienen bastante prudencia a la hora de criticar al gobierno que tiran algo de actos de fe, sobre todo para no alimentar a una derecha que podría cerrar esa ventana de oportunidad. ¿Hay algo de eso también? Bueno, yo voy a hablar por mí y por mi formación política. Nosotros tenemos encaminada una forma de hacer y ser que me parece que es la correcta. No estamos alentando la crispación como hacen otros partidos en Madrid porque creemos que eso no conduce a nada y quizá esa sea la gran diferencia. Hay quien ha olvidado todos los signos de corrección política que se necesitarían, incluso los de la educación política también. Creemos que no podemos comulgar con eso y que no podemos echar más leña al fuego. Creemos que hay otra forma de hacer política, que la seriedad de alguna forma nos define y quizá eso se pueda interpretar, claro, en un contexto tan bestial de confrontación y de buscar la confrontación, pues puede parecer que no criticamos al gobierno pero lo criticamos en el último pleno y creo que en todas las decisiones que no nos han gustado lo hemos explicitado, lo hemos dicho así y nuestras críticas son muy claras. Además, otra cosa es que los hagamos en un tono correcto, que creo que es el que debe imperar en política. Se está planteando modificar la ley de extranjería para que todas las comunidades autónomas, por ley, atiendan a menores extranjeros no acompañados cuando una de esas comunidades esté saturada. Mañana es la votación de su toma en consideración en el Congreso de los Diputados. ¿El gobierno puede contar con su voto favorable? Pues sí, más o menos lo dejamos claro en nuestra intervención anterior, es que lo que se va a debatir mañana además va a ser una medida que afecta a menores. Creo que es un punto de partida básico que a veces se nos olvida de qué estamos hablando. Es cierto que la ley de extranjería necesita muchas más reformas que deben de ser abordadas en el proceso de tramitación. Al principio el gobierno no estaba por la labor de abrir la tramitación y lo va a hacer al final y me parece correcto y es lo que le pedíamos también para poder incluir medidas necesarias en la ley de extranjería. Pero en este momento de lo que estamos hablando es de la toma de consideración y de 347 menores inmigrantes que tienen que ser atendidos, que tienen que ser cobijados, que necesitan protección y de lo que estamos hablando es de derechos humanos. Y todo el debate que se está montando en torno a estos menores realmente a mí me parece que es vergonzoso y me parece que es indignante como sociedad. Se hablan de reparto de estos menores como si fuesen cosas, como si fuesen muebles y esto no puede ser. Hay que dotarles de derechos y sobre todo, cuando hablamos de menores, hay que protegerles. Es una obligación social, cívica, política desde todos los puntos de vista. Volviendo a la votación de mañana en el Congreso de los Diputados, parece que tanto el Partido Popular como Esquerra, como Junts, como Vox van a votar en contra. Le pregunto por sus socios. ¿Comparten? ¿Entienden su voto negativo? ¿Por qué no coinciden con ellos? No creo que sea tan amplio el abanico de fuerzas que vayan a votar en contra. Estoy segura de que Vox va a votar en contra porque ellos... No es que no quieran inmigrantes aquí, los necesitan y los quieren, pero los quieren sometidos y los quieren sin derechos. Ese es el problema. Y el Partido Popular ya ha anunciado que va a votar en contra. El resto está por ver. Creo que, como he dicho antes, nosotras, y hablo por mí, no podemos alejarnos ni podemos dejar de lado lo que es importante. Y el tema de la migración va a ser un reto que nos va a interpelar como sociedad vasca europea mundial. Creo que es algo a lo que debemos responder y creo que la izquierda, además, debe tomar en consideración este tema y no dejar que el debate vaya únicamente por donde lo quiere llevar la extrema derecha. No estamos continuamente respondiendo a la extrema derecha y a la derecha en este asunto. Creo que hay que fijar posiciones. Creo que hay que abrir un debate serio porque nos interpela a todos y va a ser el gran debate, además, a futuro. Más allá de ese punto de partida, hilando un poco más fino, por ejemplo, las instituciones vascas han dicho que es la última vez que van a apoyar unas medidas de reparto, entre comillas, de estos menores, después de la última conferencia sectorial en Canarias. Escuchamos también aquí a la diputada general de Vizcae decir que ya basta del desequilibrio entre comunidades autónomas. ¿Suscribe también un poco esa línea al margen de ese punto de partida? Bueno, no sé si el desequilibrio es tal. No tengo esos datos. Lo que sí sé es que, tal y como se ha hecho este decreto que se va a llevar mañana, sí interfiere de alguna forma las competencias autonómicas, por ejemplo, y que ese es un tema en el que el gobierno central tiene que tener especial cuidado. Son conscientes de ello. Yo hablé con el ministro. Son conscientes de que hay un artículo que conculca de alguna forma o interfiere en las autonomías, pero bueno, se han comprometido ya a cambiarlo y a modificarlo en el trámite. Ese compromiso está. Es cierto que cada vez que hay alguna ley de estas hay que recordárselo continuamente. Estos impulsos centralistas no son tan fáciles de quitar, al parecer, pero bueno, en cualquier caso, todo lo que se tenga que arreglar y todo lo que sea, de alguna forma, el respeto a las competencias se tiene que mantener y tenemos que ahondar en ello, además. No hay que profundizar, pero bueno, por lo que yo sé, los problemas que podía haber se van a subsanar. Una pregunta también sobre el tema del caso de Begoña Gómez. Es verdad que los socios de Sánchez han tratado de, vamos a decir, no hacer sangre con el caso que afecta a la esposa del presidente ni con sus cinco días de reflexión. Por eso el otro día, si nos llamó la atención, escuchar a Héctor Esteban en la tribuna, en el Congreso, decir que hay cosas que no se deben hacer, que aunque no haya reproche penal, que no son ni éticos ni estéticos. ¿Está de acuerdo también con esas palabras? Pues sí, porque, a ver, el caso de Begoña Gómez, que se ha exacerbado muchísimo, demasiado, y realmente no tiene fines, nada, no sé, nada de tomar en consideración. Son elementos políticos los que están en juego y realmente es un caso de Laufer, que se está produciendo, como se han producido otros tantos aquí. Sí, pero bueno, y realmente su acción posiblemente, y sin ser jurista, con lo cual tampoco me quiero meter en profundidades demasiado, pero posiblemente no merece un reproche legal, ni hay nada ilegal en ello, pero realmente no está bien. Quiero decir, a veces hay que aparentar también, hacer las cosas bien y hay que hacerlas bien. Entonces, bueno, puede tener un reproche moral, de alguna forma, un reproche de esto de decir, a ver, no está bien que te reúnas en la Moncloa, porque al fin y al cabo tú eres la mujer del presidente, y si te reúnes con empresarios, pues que no sea en la Moncloa, que sea de otra forma y sin... porque no deja de ser la mujer del presidente, eso es cierto. Ahora, realmente, toda la campaña orquestada, realmente es bastante censurable y realmente nosotros no vamos a participar de esas campañas. Volviendo al tema de la regeneración democrática impulsada por el presidente, ustedes al primer bote, creo que están algo decepcionados, ¿no?, con lo escuchado en tribuna hace unos días. Pues sí, porque no terminan de aclararse las cosas. No hay detalles, no hubo detalles en su día después de los cinco días que Sánchez se dedicó a reflexionar. Es demasiado inconcreto todo. Y al final, en la comparecencia del presidente la semana pasada, lo que nos contó era el reglamento de la Unión Europea, que además es de obligado cumplimiento, no nos desveló ninguna carta más, ¿no? Pero es cierto que el tema de los medios de comunicación es importante, es también muy delicado. Hay que hilar muy fino para no conculcar el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión. Y en este tipo de cuestiones siempre hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, por lo que sabemos y por lo que nos dijo el presidente, pues es la obligación que se va a imponer a los medios de comunicación de quiénes son sus propietarios, de que se diga quiénes son sus propietarios. Esto es algo lógico. Esto también obliga a los gobiernos, a todos los gobiernos autonómicos, centrales, cómo gastan, a que digan a la ciudadanía, cómo gastan el dinero en la publicidad institucional, que también es razonable y también es correcto. Y luego hay una serie de medidas que eran como, yo calificaría de menores, ¿no? El tema de los medidores de audiencia, los microdatos que se necesitan en las encuestas, en fin. Y luego hablo de cuatro o cinco cuestiones que eran con las que se quieren conseguir a través de estas medidas, que es la transparencia de los medios, la independencia, el pluralismo. Bueno, vale, son cuestiones que están bien. ¿Quién se va a oponer a la transparencia de los medios? ¿Quién va a evitar o se va a negar a que haya garantías de independencia? Bueno, la independencia sí es que existe y sí se puede garantizar, ¿no? Pero bueno, quedan en duda muchas cuestiones, ¿no? ¿Quién es el que decide? ¿Qué órgano es el que va a decidir todo esto? ¿Qué órgano es el que va a determinar que se están haciendo bien las cosas, que no están haciendo bien las cosas, que hay noticias falsas, que es libertad de expresión lo que se dice? ¿Quién controla al final, no? Entonces, todas esas cuestiones son las que se tienen que dilucidar, aclarar y determinar y concretar, sobre todo, ¿no? En cualquier caso, solo se ciñó al tema de los medios de comunicación. Creo que no es la solución definitiva. Es demasiado simple si solo fuese esto. Y además, solo con el control de los medios de esta forma, que ya veremos cómo se hace, tampoco se consigue solucionar, ¿no? Hay un problema social que creo que también tenemos que tomárnoslo muy en serio, que es el tema de la alfabetización o de la desalfabetización digital. Somos analfabetos en este tema. Y la sociedad va a ser analfabeta en una situación, además, que comporta muchos riesgos, que trae muchos riesgos, y la inteligencia artificial se va a sumar a todo ello. Y creo que es necesario también abordar este tema, ¿no? Y luego hay un resto de cuestiones que, si hablamos de regeneración democrática, tenemos que hablar ampliamente y profundamente sobre el tema, ¿no? El tema de la justicia, el tema de los cargos institucionales, como que van tan emparejados a los partidos, el tema de las libertades individuales y colectivas, todo eso es también regeneración democrática. Y de todo esto no hablo. Hay que ir también, porque se plantean ahora modificaciones de la ley Mordaza. Bueno, ¿van a repensar ustedes la especie de todo o nada que dio al traste con su derogación parcial hace unos meses, si no ya años? Bueno, te voy a llevar la contraria. No fue todo o nada. Fue, ¿hacemos de verdad un cambio en la ley Mordaza o no lo hacemos de verdad? Había dos, tres cuestiones que nosotros creemos y seguimos considerando que hicimos bien, que hicimos lo correcto, porque una ley Mordaza que se hubiese cambiado en aquel momento, seguramente ya sería muy difícil de volver a cambiar. Y quedaría realmente con muchos déficits que no serían, y en absoluto además sería cumplir con la promesa que el propio PSOE hizo de derogar o de retirar la ley Mordaza en todo lo que sea retirable. Hay cuestiones que hay que cambiar, nosotros seguimos en ellas, seguimos pensando y repensando, no hemos dejado de hacerlo y lo vamos a plantear, claro que sí, porque no hemos dejado de plantearlo. Hay una oportunidad ahora, ahora sí ven una oportunidad. Yo siempre veo oportunidades y ahora la hay, sí, sí creo que sí. Ya veremos hoy a la tarde, tenemos la reunión y a ver qué nos dicen. Palparemos ahí un poco más del talante, de las decisiones y del alcance que quieren tener esas medidas de regeneración democrática. Los presupuestos del año 2024 se prorrogaron por motivo del adelanto electoral en Cataluña. Para 2025 se está moviendo ya algo o estamos verdes? Bueno, no tan verdes, porque realmente nosotros ya empezamos a trabajar cuando se cayó todo a cuenta del adelanto de las elecciones en Cataluña y quedó todo en el aire. Ese trabajo ya se hizo, esperamos retomarlo desde el punto donde lo dejamos y esperamos que todo vaya bien. Yo creo que va a haber presupuestos y bueno, la idea es esa. De hecho, mañana en el Pleno iniciamos ya un poco el recorrido con la aprobación del techo de gasto. Claro, la legislatura depende también de lo que vaya sucediendo en Cataluña. Sus socios de Esquerra tienen aquí una decisión difícil que tomar desde el respeto que guardan evidentemente a sus socios, pero como EH Bildu y pensando en sus votantes vascos, ¿cuál cree que sería la salida ideal a la investidura en Cataluña? Porque no cabe duda que sus afecciones en la política estatal son directas. Sí, todo está muy cruzado. Es verdad que esta legislatura no es lineal, obviamente. Entramos en bucle muchas veces y este año ha sido una especie de bucle. Y creo que vamos a seguir así, ¿no? Y es cierto, Cataluña y el resultado de cómo se llegue a la negociación de la Generalitat va a ser determinante también en esta legislatura en Madrid. Yo espero y confío en que las cosas se solucionen, en que haya un acuerdo bueno para todo el mundo, tanto para Cataluña y que eso también suponga que vamos a tener una legislatura más normalizada en Madrid dentro de este bucle continuo de no saber muy bien aquí a qué atenerte, que nos posibilita tanto de invertimiento y por lo menos ningún aburrimiento muchas veces, ¿no? Pero bueno, yo confío en que así sea porque si la otra alternativa sería mala, yo creo, lo hemos dicho muchas veces y no por eso voy a dejar de repetirlo, el tener un gobierno que se podría apreciar en el horizonte de Pepe Vox, que es la única forma de gobernar que tiene ahora mismo el Partido Popular también, pues no sería nada bueno ni para nosotros, ni para los vascos y vascas, ni para el resto del Estado español, ni para Cataluña, ni para Galicia. Pedro Sánchez también habló en tribuna de plurinacionalidad en su día, lo que ustedes valoraron como una ventana de oportunidad para abordar un nuevo estatus. Visto lo visto, ¿se han ido desinflando las expectativas? ¿O en esto de recomenzar la legislatura ven todavía posibilidades aquí de avanzar? ¿O hay que esperar a un acuerdo en la comunidad autónoma vasca? Bueno, a ver, hay dos cosas, y son dos niveles diferentes. Yo creo que el acuerdo que tengamos que tener, bueno, por un lado, sí creo que en esto de recomenzar entra todo, entra todo, naturalmente que sí, y entra el tomar conciencia de que la plurinacionalidad está ahí, y que sin esos partidos, sin esas fuerzas políticas que componen ese abanico tan diverso que hay en el Congreso en Madrid, no va a poder hacerse nunca, o al menos en muchísimo tiempo, políticas de izquierda. Creo que cuando el PSOE asuma esto de verdad, se dará cuenta de que tiene que cambiar y olvidarse un poco de las posibilidades de tener acuerdos con el Partido Popular. Debería hacerse así, y el tema de la plurinacionalidad debe abordarse, y si no, seguirá estando pendiente y seguirá siendo un foco de conflicto. A partir de ahí, lo que se haga y la solución democrática que se pueda dar desde Euskal Herria, tanto desde Nafarroa como desde la comunidad autónoma vasca, yo creo que debe ser decidida aquí, debe ser abordada aquí, y luego, entre todos, llevar una solución de consenso acordada a Madrid. Creo que esos son los pasos, pero naturalmente desde Madrid también tiene que haber una asunción de que la plurinacionalidad es real y de que hay que tomarla en cuenta, y realmente lo sé. La situación es muy complicada para el gobierno, es verdad, y no me duelen prendas en decirlo, pero porque somos muchos partidos, algunos diferentes, y habrá que hacer acuerdos a bandas diferentes, incluso y habrá que convencer a todos, todo el rato y todo el tiempo. Pero esto, con ser así, lo que exige es muchísimo más trabajo, muchísima más comunicación por parte de ellos, y hablar con todos y hablarlo mucho más. Eso es lo que debería hacer el gobierno. Y para cerrar, permítame que le pregunto sobre la noticia del día, el abandono de Joe Biden de la carrera presidencial. ¿En Euskal Herria Bildu están con tono al Trump o están con el futuro candidato o candidata demócrata? Vamos a ver, con Trump yo creo que no hay persona, no sé, progresista, razonable, sensata que pueda estar. Lo de Biden efectivamente era, bueno, yo creo que ha estado bien que se retire, su retirada era necesaria, pues porque lo estábamos viendo todos, y realmente daba, incluso daba un poco de pena y de consideración de decir, bueno, nadie le va a decir a este hombre, a alguien de su familia, que le diga que así no puede ser. Al fin y al cabo, es uno de los países más poderosos del mundo, y realmente era una situación extraña esta de pensar, o Trump o Biden, qué situación, pero naturalmente entre Trump y Biden, yo no tendría ninguna duda, la verdad, ninguna, y creo que muchísima gente sensata y razonable tampoco. Pues Marchaiz Purúa, diputada de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, muy amable, Escarricasco, y hasta pronto. Escarricasco, suey, agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!